¡Hey! Vas a estar viendo el video tal que así, corre y deja tu like Porque por cada like que dejen en el video, vamos a estar regalando un Robux Si llegamos a 10.000 likes, estaremos regalando 10.000 Robux entre las personas que hayan dejado su like Y se vayan a los comentarios del video, pongan cualquier comentario, el signo de más y su nombre de Roblox Me diré comentario por comentario y les estaré mandando Robux Ya les estuve agregando Robux a mi grupo de Roblox para hacer esta dinámica Recuerden, si comparten el video, aumentan sus posibilidades de ganar Soy enano, pero si le das like a este video y te suscribes, voy a estar creciendo chicos Así que vamos, 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 denle like ¡Oh! ¡Ya le están dando like! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí chicos! ¡Síganle dando like! Increcible, ¿ves? Pero bueno, ¿cómo están chicos de YouTube? Sean todos bienvenidos a un video nuevo a el canal chicos En esta ocasión, pues estabas aquí, soy PanditoTV y el día de hoy volvemos con todo chicos En esta ocasión les traigo un tutorial de cómo obtener Robux en Roblox Así que pues nada, espero que les guste mucho Recuerden que pues empezamos la temporada nueva del canal Se vienen videos todos los días, así que pues no se los pierdan chicos Se vienen tutoriales bastante buenos ¡Mira este animal! ¡Qué es esto! ¿Es una persona o es un fantasma? Esta persona siempre aparece en mis videos chicos Siempre aparece en mis videos, creo que es alguien que me está así Se convirtió chicos, pero bueno, comenzamos Como ya saben, los jugadores en Roblox cada vez aumentan Cada vez hay personas nuevas buscando cómo obtener Robux Cada vez encontramos cosas que nos gustan de Roblox En el catálogo, en el mercado, como ustedes le quieran llamar Y decimos, ¡Oh! ¡Me gustaría tener Robux para poderme comprar esto! Para poderme comprar lo otro Y pues por ejemplo este pandita que me acabo de enamorar Este pandita mascota panda O sea, miren, ya vale 100 Robux Y ya dices, ¡Ah! Me voy a comprar esto, me quiero comprar lo otro Y pues normalmente, pues, aunque tengas ahí unos mil Robux No te alcanzan para todas las cosas Que primero te quieres hacer un personaje Después te quieres hacer otro Y ahí vas modificando tu avatar En la descripción les voy a estar dejando un link Que si ustedes le dan click Los va a estar mandando este tutorial En donde te enseñan a conseguir Robux Pero no es todo lo interesante Si ustedes entran y se van hasta abajo Y agregan un comentario por ahí Ahí, como pueden ver, hay personas que ya están comentando ahí Entre las personas que vayan, chicos Voy a estar regalando algo del catálogo O sea, ustedes van, comentan, dejan su comentario Como esas personas Y pues, entre todos los que comenten Vamos a estar regalando este pandita de 100 Robux O sea, yo les voy a mandar los 100 Robux Y ustedes, pues, ya se compran lo que quieran Si no quieren un pandita, pues, se compran una espada O ropa, o lo que ustedes quieran O tal vez esta mochila que también te alcanza Ya saben que tengo este grupo de Roblox Les recomiendo unirse Y pues, les he agregado ahí unos Robux Para mandarles a todos los que estén ahí Participando en la dinámica Así que, pues, nada, chicos Chequenle ahí Chequenle, participen Les quería comentar, plebes De que muchos no saben Pero, pues, en Roblox se mueve bastante dinero Por ejemplo Hay bastantes maneras en las cuales puedes conseguir Robux en Roblox Una de ellas es con este botonzón de crear Que, pues, incluso si ustedes no saben Pues, en el tutorial que les dejaré Pues, que les estuve recomendando hace rato, plebes Que es patrocinador del canal Y además, pues, hacemos dinámicas con él Y todos los tutoriales de ahí Son bastante padres Porque, pues, además de que te enseñan Cómo utilizar Roblox de manera correcta Y, pues, todas las ventajas que tiene Varios programas que el Roblox ha lanzado Pues, además Pues, pueden encontrar cosas Que tal vez ustedes no sabían Cómo hacer para ganar más Robux Por ejemplo Si ustedes le dan aquí en el botón de crear Tienen opciones que tal vez Digan, ah, están bien raras Pero, en el tutorial te las enseña a utilizar Por ejemplo Si escribimos Bru, Bru, Bru A ver Bru Bru Brujaben Si escribimos Brujaben Chicos Vas a encontrar no solamente un juego Vas a encontrar un montón de juegos Chicos Como ya saben Roblox Pues, no los borra Porque, al final de cuentas Este es el original Pero hay juegos Que, por ejemplo Este es el mismo de que Brujaben Pero, pues Tiene, por ejemplo Este te deja hacer admin Entre otras cosas Entonces Pues, estas personas Aunque no lo crean Por ejemplo Esta persona que es la copia de Brujaben Tiene ahorita dos mil personas Imagínense chicos Todo lo que ganan Estas personas Cuando La gente Empieza a comprar cosas Dentro de estos juegos Ya saben En Roblox Puedes crear tus propios juegos Y ganar Robux Al igual que también Crear tu propia ropa Tus propios ítems Y todo eso En futuros tutoriales Les enseñaré Cómo crear ítems Pero Si ustedes quieren crear ropa Si quieren crear algún juego Es lo padre El tutorial que les acabo de mostrar Que lo van a tener Ahí en la descripción Aquí pueden poner Le dan aquí Juego Roblox Y pues Aquí tienes de todos Los tutoriales Desde cómo crear un juego Aquí por ejemplo Cómo crear tu propio juego Hasta Poder Aprender A encontrar Incluso hay códigos Aquí de los juegos Como les digo Está bastante padre Ahí se los voy a estar dejando Y pues Nada chicos También por ejemplo Juegos como este Que se llama Donate Que también lo van a tener Ahí en el tutorial Es que de todo Ahí hablan en el tutorial Pero pues Chicos Existe este juego Que se trata literalmente De Robux De Robux Y de donar Por ejemplo Aquí hay personas Que están buscando Por ejemplo Aquí te dice Que quiere Bueno aquí dice Que la meta son 300 Y lleva 211 O sea Esta persona Ha ganado En este Por tener este Puestecito aquí De Roblox Ha ganado En Roblox O sea En un juego de Roblox Ha ganado 219 Robux Entonces Por ejemplo Este ha ganado 6000 Este ha ganado 13 O sea No ves a ninguno Que haya ganado 0 Por ejemplo Este ya ha ganado 270 Este ya ha ganado 1500 Solamente por estar Aquí AFK Y hay personas Que pues Se meten Miren Este 1500 O sea Madre mía 1700 O sea Personas como tú Como yo Llegan aquí Que tienen muchos Robux Ah te voy a comprar Esto Miren Este vale 10 O sea Son como Game Passes Pero se los estás comprando A la persona Que tiene ahí El puestecito La verdad es que Todo este tutorial Pues Son cosas que realmente Yo no me creería Porque pues La verdad Si Esta muy increíble Por ejemplo Esta persona Que acaba de entrar aquí Tiene 230 Robux Que ha ganado aquí Entonces Aquí vemos gente Pidiendo Robux Será la O sea Imagínense El nivel El nivel De Personas Miren 1325 O sea Aquí toda la gente Tiene Robux Entonces pues Nada chicos Si ustedes quieren Tener Robux En Roblox Pues simplemente Es cuestión de jugar Incluso como pueden ver Este juego Por jugar Ganas Robux Entonces pues Prácticamente Te quedas aquí AFK Y consigues Robux Entonces Pues Aunque no lo crean Pues si hay mucha gente Aquí de Roblox Que pues Porque hace tutoriales Como el que les dejé En la descripción Que se ponen a vender ropa Se ponen a crear un juego Pues tienen ahí Muchísimos Robux Que dicen Ah pues ya Ya tengo tantos Robux Que los voy a regalar Que ya no ocupo Robux Y pues así Se la pasan donando Y se meten a juegos Como este Empiezan a ligar Chicas O chicos Y pues ahí Ah que estás guapa Y te voy a mandar 10 mil Robux Entonces pues nada También hay así Hay interesadas Y hay interesados Entonces pues Cuídense en Roblox Pero bueno chicos Estén pendientes de los videos Que se vienen videos Bastante buenos Esta temporada nueva Se viene bien cargada De videos Como les digo Este tutorial Pues es para Que ustedes miren Todas las maneras En las cuales Se puede ganar Robux En Roblox Pero en próximos tutoriales Les voy a estar trayendo Los secretos de Roblox Que también están Bastante interesantes Miren aquí hay como Un Game Pass Entonces de todos lados Se puede ganar Robux Aquí entonces De nada Y se los dejo chicos Tres 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 Gracias por ver el video.